Hola amigos de Foro de Foros, nos acompaña Luis Cabra. Luis Cabra es el responsable de, vamos a definirlo de una manera corta, de sostenibilidad en Repsol. Luis, un placer. Luis ha venido a la granja este año a hablar del reto de sostenibilidad en las grandes empresas. Entonces, Sintor Repsol, una empresa energética, una empresa basada en combustibles fósiles, ahora un poco malditos, si me lo permites. ¿Cómo hacéis vosotros para que la sostenibilidad esté dentro del eje de la compañía, a pesar de ser en vuestro negocio básico el que es? Bueno, la sostenibilidad es un término muy amplio. En nuestra empresa lo referimos hasta a seis ejes de trabajo, que incluyen desde la ética y la lucha contra la corrupción, el trabajo con las personas y condiciones laborales justas, seguridad, medio ambiente, etc. Pero quizá el que hoy día está en el centro del debate del mundo energético y de una empresa energética es el cambio climático y la solución a este problema. Bueno, pues la verdad es que hoy día y mucho más desde hace un par de años, realmente cambio climático y estrategia de compañía viene a ser la misma cosa. Nuestra empresa ha sido, yo diría, avanzada en anticipar el apoyo a las soluciones, a los problemas del cambio climático, en particular al Acuerdo de París. Entonces, esto no es nuevo en nuestra compañía. Nosotros, modestamente, a finales del siglo pasado apoyamos el protocolo de Kioto, la primera empresa de petróleo y gas, entonces, que apoyó el protocolo de Kioto. Hemos apoyado el acuerdo de París y nos hemos puesto a trabajar, de manera que vamos a transitar en esto que se ha dado en llamar la transición energética, pues desde ser una empresa que hoy aporta la energía que el mundo necesita, basada en combustibles fósiles, a ser una empresa que evolucione su cesta energética al ritmo que necesita el mundo. Y, bueno, pues por poner un ejemplo, acabamos de entrar recientemente en la generación eléctrica renovable, tenemos ya plantas eólicas, plantas solares, proyectos de todo este tipo, plantas hidráulicas. Al final se trata de plantear objetivos, de transitar y seguir dando el mix energético que el mundo necesita. Y el mundo está entendiendo que lo que necesita dentro de 30 años es muy diferente de lo que hoy tenemos. Sí, porque te iba a preguntar, ¿tú concibes que el mundo en algún momento pueda vivir sin combustibles fósiles? Yo creo que el futuro no está escrito. Desde luego que me puedo imaginar a muy largo plazo un mix energético muy diferente al actual, basado principalmente en fuentes de energías renovables, pero va a tomar tiempo. Y una de las ideas que tenemos muy centrales en Repsol es que, así como hay que imaginar el futuro, y hemos sido la primera empresa del sector en el mundo, que hemos manifestado el compromiso de tener emisiones netas cero en el año 2050, en línea con el Green New Deal de la Unión Europea, pero también sabemos que la tecnología da sorpresas por el camino. De tal manera que lo que tenemos que hacer es comprometernos a etapas intermedias de transición energética. Todas las previsiones apuntan a que el mundo todavía va a necesitar durante décadas combustibles fósiles en proporción decreciente según crecen las energías renovables, y ese es el camino que vamos a transitar, con objetivos muy claros y con compromisos no solo de lo que vamos a llegar a hacer en el año 2050, que todavía es un futuro relativamente incierto, pero con compromisos hasta allí, pero también diciendo por el camino que vamos a hacer. Este año vamos a reducir las emisiones un 3%, un 10% en el año 2025, etc. Creo que es tan importante marcar objetivos a corto y medio plazo como aspirar a un objetivo muy ambicioso a más largo. Y hablando de los objetivos, foros como las COP, la COP25 que hemos tenido hace poco tiempo y que hemos sido protagonistas porque hemos sido la sede, ¿qué papel crees real que pueden cumplir todo este tipo de foros o de grandes acuerdos en lo que tú has citado antes en el debate de la gobernanza mundial de este problema? ¿Son las grandes empresas las que tienen que tirar de ello? ¿Empresas grandes tirando de las pequeñas? ¿Qué papel hacen los gobiernos y los organismos internacionales? ¿Esto es creíble? ¿O si Repsol y empresas como Repsol no se ponen las pilas, dan igual la COP? Bueno, el reto del cambio climático es de una dimensión gigantesca. Todavía no sabemos exactamente cómo lo vamos a resolver, nos ponemos objetivos. Yo creo que todo es importante. La gobernanza mundial es importante. Los expertos en economía dicen que sería muy bueno que tuviéramos un precio o un coste de emitir CO2 lo más parecido posible en todo el mundo. Eso no quiere decir que luego haya transferencia de riqueza de países desarrollados a países menos desarrollados. Eso es un reequilibrio, digamos, de justicia, pero el coste de emitir CO2 debería ser igual en todas partes y eso solo se puede conseguir con una gobernanza mundial. Dicho eso, esto es muy difícil. Hemos visto en Madrid y hemos visto previamente en París como de complicado es tener acuerdos internacionales y más todavía acuerdos mundiales y por el camino hay que moverse. Y por lo tanto, las empresas y mi empresa en particular, Repsol, no va a esperar a que exista la gobernanza mundial como excusa para no tomar medidas. Las grandes empresas deben actuar, las pequeñas empresas también, los gobiernos de los países, la Unión Europea. Pero es verdad que sin una gobernanza mundial reforzada va a ser más difícil y va a llevar más tiempo. Pero estoy muy de acuerdo en que todos tenemos que empujar. Pues Luis, muchísimas gracias por venir a la granja, por tu intervención en el debate que ha sido muy brillante y por concedernos estas palabras. Un placer y esperamos verte más años por aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.